hola hay un tema que es muy irónico y aún hay muchas empresas que viven de ofrecerlo y es el famoso carnet de manipulación de alimentos si el cual hasta el día de hoy hay policías que piensan que un transportador de alimentos lo debería llevar y no falta que el transportador lo lleve porque también pago por carnet de manipulación de alimentos pero esto pasa cuando no hay una correcta divulgación de las normas vigentes actuales y muchos emprendedores o pequeñas empresas no están interesadas en comprender la necesidad de estas pero para poder hacer frente a esta situación lo primero que necesitamos es conocer las normas que nos rigen para no hacer largo el vídeo podemos ver que las normas que nos exigen una capacitación por personal acto y un soporte de esta capacitación son las siguientes aunque no sobra aclarar que cada una de estas normas en sí declaran la importancia de la capacitación continua para garantizar que el manipulador sea consciente su proceso porque recordemos que cuando un ser humano acepta un proceso de forma natural lo terminará modificando según su estilo de vida digamos por ejemplo un cocinero en el restaurante tiene una tabla para carnes y otra para verduras pero en la casa tiene sólo una tabla para carnes y verduras el día que el cocinero acepta el proceso de forma natural el mismo para ahorrar tiempo terminará cortando los productos en una sola tabla alterar una capacitación continua relacionada con el proceso siempre hará que las personas tengan un cuidado inconsciente y consciente en el proceso y esto puede llegar a salvar una vida o evitar una intoxicación que terminaría en un proceso legal por esto vemos que estas normas repiten tanto lo de capacitación continua pero hay dos normas que debemos resaltar porque afectan directamente a toda la industria alimentaria o afectan de una forma muy particular a los vendedores de alimentos la primera es la resolución 2674 y el artículo que nos estará interesando vendría siendo el famoso artículo 12 que nos dice lo siguiente todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos deben de tener formación en educación sanitaria principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos igualmente deben de estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos el primer párrafo nos da una muy buena introducción de lo que deberían saber los manipuladores de alimentos más no de una forma cuantitativa sino cualitativa porque recordemos que no todos los procesos son iguales por esta razón es tan ambiguo pero el segundo nos dice lo siguiente aquí ya empezamos a ver un proceso medible sobre todo porque vemos de dónde salió que los planes de capacitación deben de ser de 10 horas anuales y aclaro un curso de manipulación de alimentos general suele durar de dos a tres horas pero el trabajador de una planta alimentos o un restaurante no sólo necesita ser consciente de las normas básicas de bpm sino ser consciente de todo su proceso porque cuando estamos en una planta de producción debemos ser conscientes que cada etapa de producción es un eslabón que afecta toda la cadena de producción pero ahí es donde comenzamos a ver los problemas actuales con la mayoría de empresas que adquieren los servicios de empresas que les ofrecen el legendario curso de manipulación de alimentos donde si pagas dos te regalamos al tercero gratis y te regalan un registro de curso de tres horas pero reportan que fueron 10 pero eso no es lo más importante lo importante es que lo único que nos pide la norma como tal es un soporte que nos demuestre que nuestro personal pasó las 10 horas de capacitación cumpliendo con el plan de capacitación que según el artículo 13 debe contener lo siguiente como vemos el plan de capacitación debe contener una metodología duración docentes conograma y los temas específicos en partir todo esto está sujeto al proceso de la planta pero al mismo tiempo hay formas de hacer planes de formación extremadamente genéricos que sirven para casi todos los procesos de alimentos que le den el mejor resultado a una empresa y a otras no pues esa es otra historia pero personalmente siempre recomiendo los planes de capacitación desarrollados para los sectores en específico así se garantiza la influencia más positiva a los empleados la segunda norma es la 604 del 93 donde nos dice lo siguiente sólo esta norma nos exige un carnet de manipulación de alimentos para los vendedores callejeros ningún otra norma nos exige un carnet de manipulación de alimentos bueno es posible que toda la confusión que aparece sobre los carnets de manipulación de alimentos en colombia sea causada por la resolución 604 en parte porque hasta el día de hoy siguen apareciendo vendedores de los cursos de manipulación de alimentos con carnets de manipulador pero ese no es el problema el problema es que no ofrecen la capacitación de 10 horas con un contenido lógico para las plantas de alimentos de forma tal que sea realmente un apoyo al desarrollo industrial del país ahora si llegaron hasta este punto del vídeo y necesitan el desarrollo de un programa de capacitación general específico para su sector o desarrollado para su proceso pueden contactar con origen alimentario donde se evaluará el proceso que realizan y sus requerimientos como tal listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder les recuerdo que me pueden contactar por mis redes sociales o si necesitan una asesoría o acompañamiento pueden contactar con origen alimentario y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos